El empresario tapatío Jorge Vergara Madrigal le puso costo a las pérdidas que ha tenido la empresa Omnilife luego de su desencuentro con su esposa Angélica Fuentes. En total, el empresario estimó quebrantos financieros por 400 millones de dólares que puso a Omnilife a punto de desaparecer. A más de un año del origen de la disputa, el también dueño de Chivas dice que su empresa crecerá alrededor del 35% al finalizar el año. Vergara Madrigal fue el primer conferencista en el evento Emprendiendo Jóvenes, una iniciativa privada que busca capacitar y dar una alternativa a un sector de la juventud en Guadalajara. En la conferencia, el empresario confesó que haber estudiado una licenciatura le hubiera ocasionado evitar pérdidas por 40 millones de dólares y es por eso que no se siente orgulloso de su pasado. También resaltó su irreverencia y su valentía al tratar de enfrentar el miedo. Cuando empecé no tenía en qué caerme muerto, así que no tenía nada que perder. Debía dinero, entonces tenía que moverme para poderlo pagar. Y por supuesto, quería un cambio en mi vida y así fue como empecé. Lo acuerdo bien con los acreedores. Los senté y les dije, miren, les debo dinero, si me meten a la cárcel de nada les sirvo. Déjenme en paz y en seis meses les empiezo a pagar todo su dinero. Voy a hacer esta empresa y con esto voy a tener mucho éxito. Y no les quedó de otra porque era la realidad. Y dejé de tener el estrés. Antes de eso hoy me la pasaba por el cuarto en las noches pensando cómo voy a pagar la renta mañana, cómo voy a pagar las deudas, hasta que caí en cuenta que se preocupa al que le debo. Oye, ¿por qué me preocupo por él? Sobre el caso que todavía se discute en tribunales y que mantiene en vilo el futuro de OVNI Life y el Club Guadalajara, Vergara recalcó que una vez que se dio cuenta de los quebrantos financieros, tuvo que decidirse y vencer el miedo. Cuando tuve que confrontar hace un año y medio este problema que yo mismo creí, que yo mismo decidí, primero tenía miedo hasta que volví a caer en la cuenta de que nada me servía tener miedo, tenía que salir adelante. Y obviamente los obstáculos y consecuencias son de tus acciones lo que vas cosechando, pero tengo mucho más positivo que cosechar que negativo. Es el éxito a final de cuentas. El tener éxito todos los días porque soy muy constante, muy perseverante. La charla con los jóvenes presentes se desarrolló en el Auditorio Moncayo del Palacio de la Comunicación y la Cultura, ubicada en el poniente de la ciudad. Entre las preguntas que se hicieron a los asistentes, el empresario contestó que una empresa socialmente responsable es cuando el dueño o el empresario entiende que su éxito se debe a las personas que venden y compran el producto. Y una de las formas que él agradece es ofreciendo una opción de autoempleo que les genere una independencia financiera en el corto y mediano plazo. Con imágenes de Rubén Fraire para Señal Informativa, Omar García.